Música Lo primero que viene, vamos a cruzar la puerta Con el hermoso par de piedras cubiertas con perianeras En un bando de la barra con su amabilidad nos pierda Con el cielo con tu ropa de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía a la barra en su ropa Y hace que le dije, hola, puede invitarte a una copa Era igual que el dinero, un champaña por favor Yo le dije a mi espelera, pero que sea del mejor Ella lleva mi bienvenida, eso bien me ha vuelto yo Cuando le dije bailamos, pido claro porterón Su cuerpo cerrado al mío, una santaña por favor Y después de dos canciones, en la boca me besó Y después de dos canciones, en la boca me besó También pagaron mis ángeles y en su cuerpo aterrizar En su libre comunión estos cuerpos se encontraron Que si no sabas no más, pero las fuerzas nos faltaron Es perdido por el espadero, no sé que ahora se marchó Son gualleros, medias negras, que me dejo y me lloró Me buscaba en el mar, me odiaba en el sol Eres hermosos, medias negras, pero mi alma se lloró